Este es el chuntaro style, regalo finima y llora de gaviar Este es el chuntaro style, regalo finima y llora de gaviar Este es el chuntaro style, regalo finima y llora de gaviar Rico papá Rico papá Rico papá Power Mix Disco Móvil Para el chuntaro style, regalo finima y llora de gaviar Jome la chuntaro style, regalo finima y llora de gaviar